Mi amor, te amo. No te quiero que te vayas de mi vida, porque mi corazón se siente seguro contigo. No quiero que te vayas de mi vida, porque eres tú quien me ha hecho conocer el verdadero. Amor, el paraíso, los abrazos, los besos, las noches bonitas que la pasamos, me muero por vivir mi eternidad contigo. Amor, siempre estarás en mi corazón, porque tú eres su gran amor. Amor, recuerda que mi amor por ti no tiene límite. Es hasta el final y traspasa. Este amor será eterno, amor mío. Corazón, tú eres la mujer que tiene los labios. Que quiero besar y el corazón que quiero amar. Amor, llegaste a mi vida y iluminaste la oscuridad de mi vida. Con la luz de tus ojos, desde ese día que te conocí. Desde ese día soy capaz de imaginar la vida sin ti. Te amo, te amo, te amo, amor mío. No lo olvides, estoy enamorado de ti. No lo olvides, estoy enamorado de ti.